Aquí estamos otra vez en Canal Nacional de Informaciones CNI, siempre planteando las cosas como son. Pues el secretario general del PLD, convocó a la prensa junto a un equipo de dirigentes, pues leyó un documento que se los voy a presentar a continuación. Bueno, el documento evalúa los primeros años, los dos primeros años de Luis Abinader, y los evalúa como negativos. Los felicito por eso, pero no hay otra forma de cómo evaluar. Dice que de este gobierno el pueblo se va a divorciar. Vamos a ver lo que dice Mario. Y si esto solo fue la luna de bien, ¿qué nos espera en los próximos dos años? De este gobierno, en dos años, el pueblo dominicano se va a divorciar. Desafortunadamente, señor presidente, el pueblo dominicano quiere muy poco que celebrar, y por el contrario, desde su llegada, mucho que lamentar. A pesar de que usted se ha vendido como un presidente con supuestas buenas intenciones, no se pueden tener buenas intenciones sin acciones que los respaldan. Ese mito es insostenible. Sus hechos lo delatan y lo dejan en el... Bien, eso lo dice Charly. Yo discrepo de que el pueblo se va a divorciar, porque el pueblo está divorciado, pero desde hace mucho, de Luis Abinader. Desde que comenzó a aplicar políticas en detrimento de las grandes mayorías, y desde que le cogieron la seña de que la ciudadanía no podía mirar para otro lado, porque si miraba para otro lado le iba a enganchar todos los impuestos que él pudiera, a pesar de la situación calamitosa que atravesamos todos nosotros. Hay que ser voto totalmente, obtuso, si usted quiere, para contra viento y marea, contra las necesidades de la mayoría, querer imponer un capricho, para después, a fin de año, el 27 de febrero, quiero presentar cifras que él diría, mira lo que yo hice, a pesar de que a la gente se lo está llevando el diablazo. Pues Mariotti continuó su andanada, inclusive ese documento que lee el PRD, deja explícito que ellos dudan de las buenas intenciones del gobierno, y pone como ejemplo los desastres de Fulcar en el Miner, la corrupción en Súperate, y que el gobierno se muestra pasivo, yo no sé qué es lo que le han hecho en Súperate, que él no mira para atrás tampoco ahí, la tasa cero, que no bajó los precios, que lo subió, y muchísimas cosas que dice el secreto del PLN. ¿Puede tener buenas intenciones un gobierno que permite que su jefe de campaña convierta la educación en su pasatiempo, privando a niños y niñas de la tarde extendida y de la alimentación escolar? ¿Puede tener buenas intenciones un gobierno que permite eso? ¿Muestra bondad un gobierno que tras un fraude de 600 millones a los más vulnerables simplemente voltea la cara sin exigir una respuesta y deja que culpen a tres pobres colpaderos sin castigar a los de su gobierno? Con el cuento de las buenas intenciones han pretendido dormir a un pueblo amable y respetuoso al que no han pedido ningún reparo en mentir, a la cera de su proyecto tasa cero disminuiría los precios cuando ya todos y todas hemos visto que se trataba solamente de negocios para el mundo. Bien, en eso de las tasas cero, él fue más explícito y la catalogó de fracaso, pero inmediatamente ahí critica la poca coherencia del gobierno de Luis Abinader en el sentido de que el Ministerio Público trabaja solamente con la corrupción del pasado y en la corrupción del presente pues miran para otro lado. Escuchen a Mario. Hoy todos estos productos registran incrementos entre un 30 y hasta un 100% de su valor. Por ejemplo, la carne de res aumentó en promedio un 53% y el aguacate, el pollo verde dominicano, un 100%. ¿Acaso tienen buenas intenciones quienes permiten que el programa de medicinas de alto costo desaparezca y que el hemocentro nacional no funcione? El carácter y la doble cara de quienes hoy nos gobiernan es determinante para entender el rumbo que lleva el país. A este gobierno le falta coherencia para investigar a sus funcionales cuestionados por corrupción con la misma vehemencia que han destruido reputaciones y llevar a juicio mediático, al paredón mediático, a sus adversarios. Les falta responsabilidad para mantener su palabra y no retractarse ante cada tendencia en las redes sociales. Les falta sinceridad para reconocer sus errores, para sacar funcionarios incapaces, humildad para continuar con los programas y las políticas que estaban viendo, pero sobre todo, a este gobierno le falta empatía para salir de su burbuja y ponerse en los zapatos de los dominicanos y dominicanas y las necesidades que cada día padecen por su propio desempeño. Finalmente, Mariotti habla de que el cambio de Luis Abinader fue un fracaso. Es momento de decirlo fuerte y claro, el famoso cambio que pregonaron mientras estaban en campaña ha sido un cambio para atrás. Hoy la gente comienza a gritarlo por todos lados. El cambio de Luis Abinader fue un fracaso. En dos años los dominicanos hemos pasado de las certezas a los miedos, de la ilusión a la apatía, de los grandes sueños a la ansiedad colectiva. Bien, yo diciendo también ahí de Charlie de que el cambio de Luis Abinader fue un fracaso. No es un fracaso. ¿Qué es lo que es un fracaso? Un fracaso es cuando tú te trazas metas y en este caso lo que se utilizaron fueron promesas sin intención de cumplir. Eso no se llama fracaso, eso se llama fraude. Volvemos en unos instantes.